Bueno amigos, qué placer estamos con Subriel Matías un hombre que va a una pelea importante después de tanto tiempo, Subriel, de tanta lucha, de tanto sacrificio ya vas a pelear por una pelea que va a poner tu nombre en mapa por primera vez de verdad. ¿Cómo están las mariposas? ¿Cómo están los nervios para esta pelea del 25 de febrero? Pues mira, qué te cuento gracias por la oportunidad de tenerme en su podcast la mariposa es normal creo que es normal en este tipo de ocasiones cuando sabes que es una pelea importante y una pelea que quizás defina el futuro de lo que es tu vida entonces me siento nervioso pero un nervio positivo Tengo entendido que estuviste en México haciendo un campamento Cuéntame un poquito la experiencia esa, un puertorriqueño llevándose a México, cómo fue, qué te dejó ese campamento Pues mira, estoy agradecido de México que me ha abierto las puertas a las personas con las cuales me he asociado Panda, Luis Carlos, Eric, la familia de Eric estoy bien agradecido porque me han dado la oportunidad de pertenecer a ellos y me han tratado de maravilla entonces creo que eso ha sido una química bonita y creo que el resultado lo vamos a ver el 25 de febrero y aún estoy todavía ¿Qué han estudiado de Jeremías Ponce? Jeremías Ponce es un muchacho bueno, de invicto argentino a veces un poco desconocido porque esta es la primera pelea en los Estados Unidos ¿Qué has leído? ¿Qué has visto de él? No, mira, este, es un rival de cuidado, sabe como todo tiene hambre y creo que eso es más peligroso que tener talento entonces es una pelea que va a ser sumamente interesante para el público Yo diría, Subiel, y me gusta el boxeo he salido tu carrera hace mucho tiempo yo diría que tú eres el gran enigma de las 140 libras tú eres el talento quizá más grande, menos conocido ¿Lo sientes así también? No me... Gracias por el halago, ¿no? Personas, verdad, como usted que dicen esas cosas pues me motiva a querer hacer más de lo que ya he hecho entonces eso me motiva más pero no me considero de ese tipo de peleador sino que me gustaría más seguir demostrándolo en cada combate entonces, verdad, que personas como usted que sean las que... sabe las personas que digan lo que creen ver de mí Digo esto, digo esto porque hay muchos peleadores buenos en las 140 libras está Taylor está el propio Teófimo está Caterall está Progreso todos ellos hablan y todos ellos están, digamos, que en redes tú eres un poco más calmado tú eres un poco más quieto dentro de ti mismo ¿Crees que eso es lo que ha impedido, digamos, verte un poquito más para el gran público? Pues mira, no, no creo creo que si una vez se me da la oportunidad de demostrarlo entiendo que debo de aprovechar el máximo y es lo que estoy esperando ¿Cómo tú ves? Porque estamos viendo un momento en el boxeo Subriel donde qué trabajo cuesta que los mejores enfrenten a los mejores si tú Dios Median te ganas esta pelea y te pones en un puesto de prominencia hacia los 40 libras ¿Cómo tú ves el resto de los bases que puedan venir? ¿Crees tú que puedas tener esas grandes peleas que quieres contra? ¿Los nombres que he mencionado? Pues mira yo en lo personal como fanático te puedo hablar me gustaría ver los mejores con los mejores entonces yo estando en esa posición y si me dieran a escoger yo escogería ¿Verdad? uno de los mejores para para hacer eso es un hecho Yo te digo esto del talento Subriel porque he visto tu pegada y hemos visto lo que tú eres capaz de hacer con tus manos ¿Qué confianza? Yo digo así y lo digo sin que me quede nada que nadie pega más duro que tú en 140 libras ¿Qué confianza te da esa pegada? Pues mira no creo que sea la confianza de la pegada sino la confianza del trabajo que se hace día a día en el gimnasio creo que esa es la la que me ha llevado ¿Verdad? a donde estoy Has hablado del campamento en México has hablado del sacrificio ¿Qué significaría ya en lo personal que te levantaron la mano el sábado que viene Subriel? Valió la pena el sacrificio durante nueve diez meses Nada hermano muchas cosas buenas mucha suerte y esperamos ver tu pelea suerte y que te levanten la mano Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.